un beso muy especial a mis amigos de la caja de música en españa soy erika ender y estoy fascinada con estas preguntas que me han enviado a lo largo de mi carrera he hecho muchas entrevistas pero creo que muy pocas con la creatividad la originalidad y la diferencia no esto que la hace única la profundidad de las preguntas que ustedes me han hecho así que estoy muy feliz de ser parte de esta entrevista porque hago música y yo creo que mucho más allá de la fama o de las comodidades monetarias que pueda traer una carrera como ésta cuando da resultados sobre todas las cosas es por el arte de tocar vidas el hecho de que una canción o algo que uno pueda desahogar un sentimiento que uno pueda desahogar puede hacer una emoción que pueda tocar la vida de otra persona y puede afectarla positivamente ya formalmente el asunto se dio en 1992 hace un buen rato ya todavía estaba en la escuela y me dieron la oportunidad de cantar en un programa venezolano que se llama sábado sensacional que se hacía en mi país en esa ocasión en abril del 92 y pues yo digo un paso al frente para cantar en el espacio que tenía un ballet folclórico de mi país entonces comencé cantando tamboreras que es un ritmo típico de mi tierra de panamá y la verdad que fue una experiencia maravillosa a partir de allí con el ballet de la profesora lisa de céspedes empecé a hacer ciertas presentaciones en otros países sobre todo a nivel turístico toda la vida escribí desde pequeñita y pues más adelante ya me empecé a crear mi rumbo sola como cantautora y también como compositora dentro del medio me mudé a miami en 1998 empecé a escribir para otros artistas pasé también por la televisión que siempre ha sido una constante en mi vida pero siempre estuve escribiendo y luego de eso pues me empezaron a grabar algunos artistas por regiones no en suramérica en méxico hasta que ya chayanne pues graba el tema candela que escribí con donato poveda candela y el mamá cuando somerford también me graba a puro dolor la versión al inglés esta es una canción de omar alfano en español pero sea la original pero yo hice su versión al inglés y pues esa fue como mi entradita por el lado musical como compositora por el lado musical como artista pues en mi país después de que hice esa introducción como cantante en sábado sensacional estuve como finalista de la oti gané el festival de la tamborera estuve en varios otros concursos y varios otros eventos como artista hice teatro musical hasta que ya pues decido venirme a los eeuu y uno de esos impulsos fue una gira de rubén blades la gira de la rosa de los vientos donde yo me sumé como corista y terminé pues quedándome después en miami buscándome la vida dentro de la música a lo largo de mi carrera como compositora y también como cantante he tenido varias aproximaciones con españa como compositora han sido varios los artistas que me han grabado entre ellos azúcar moreno malú tamara marco yunas hemos tenido canciones de verano allá también y la verdad es que hay tanto talento en españa que sería injusto mencionar un solo nombre de con quién me gustaría trabajar creo que hay muchísimos artistas que admiro mucho desde la poesía de un sabina o de un serrata hasta la energía de un bisbal la gran voz de marta sánchez en fin hay tantos y tantos artistas que la verdad es que se me hace injusto mencionar solo uno yo sí lo que te puedo decir es que estoy absolutamente dispuesta al cien por ciento de trabajar siempre en el mercado español de poder colaborar con mi música tanto como compositora como también por el lado pues de intérprete no como cantante como cantautora con quien esté abierto a hacerlo porque realmente españa es un país al que quiero muchísimo y tiene grandes artistas a los que admiro muchísimo también vamos a decir que sigo caminando y lo digo porque creo que independientemente de cualquier cosa que nos pase en la vida tenemos que seguir hacia adelante hacia adelante y hacia arriba y que hay momentos maravillosos y en momentos difíciles en los que necesitamos ese empujoncito para creer en nuestros sueños y seguir hacia adelante y yo creo que sigo caminando es un tema que retrata mucho de lo que todos hemos vivido y de lo que yo he vivido también a lo largo de mi vida el mejor sin duda es poder expresar lo que siento escribirlo y cantarlo y conectar con la gente yo creo que lo mejor es eso haberme dado cuenta de que podía vivir de lo que amo hacer y el peor pues darme cuenta de que el mundo no es tan rosado como uno piensa y de que en esta carrera solamente el talento y la perseverancia no son suficientes hay muchas cosas alrededor que la afectan siempre siento que hay algo más que tengo que dar y que hay algo que puede estar mejor así que la canción pendiente es la que falta por hacer más tarde o mañana tomarme un respiro nunca nunca ha sido una opción porque realmente amo lo que hago el amar a la música y el amar al arte profundamente es lo que siempre me ha mantenido firme queriendo seguir adelante las redes sociales son una maravilla y yo la verdad es que soy muy activa en las redes me encanta el hecho de que podamos tener una comunicación mucho más directa de que podemos saber inmediatamente si al público le gusta algo o no yo creo que ya hoy en día en la era de las redes sociales y por supuesto que me imagino que va a seguir creciendo provengo de un hogar multicultural mi padre es nacido en panamá pero de ascendencia europea y americana también norteamericana y mi madre por su lado es brasileña entonces absolutamente el haber nacido y crecido en una cuna donde había tanta música porque mis padres aman la música también a pesar de que son médicos son artistas amateurs digo yo y la verdad es que yo crecí rodeada de música tanto de brasil como norteamericana como todo lo que pasaba en latinoamérica porque muchas cosas de lo que se oía a lo largo de latinoamérica pues sonaban en panamá entonces realmente siento que yo soy un híbrido de todo eso y agradezco a dios que me haya puesto en un hogar tan diverso donde existen tres idiomas y donde existe esa variedad enorme de música que creo que me amplió muchísimo el espectro y me ha permitido diversificarme mucho a lo largo de mi carrera tanto para escribir como para cantar yo canto en todos lados a mí lo que me gusta es cantar y me encanta visitar distintos países y creo que la mejor universidad que existe en el mundo la mejor escuela es la cultura de cada país la cultura que cada país puede ofrecerte así que yo si me llevan a la luna canto en la luna también lo mío es cantar y dar el máximo de mí en el escenario arrepentirse de los errores creo que no es la opción sino corregirlos levantarte y seguir caminando yo siempre he dicho que las canciones son emociones envueltas en música y letra la verdad es que no ha habido nada que yo me quede dentro todo lo que he querido expresar tanto alegre como triste lo he hecho en determinado momento porque según me he sentido eso mismo es lo que he transmitido tanto en las notas como en un papel definitivamente que cada vez somos más los artistas independientes y ahora gracias a las redes sociales y a otros medios de comunicación podemos llegar a la gente y yo tengo la ventaja de tener un estudio en mi propia casa y de poderme sentar y conversar con la inspiración encontrar canciones grabar allí así que realmente no dependo de otros estudios obviamente siempre cuando quieres un sonido mucho mejor o quieres trabajar con algunos otros productores o coautores pues entonces obviamente siempre es maravilloso tener otra opción pero a mí me encanta la libertad de poder cantar descalza en mi propio estudio en mi propia casa a la hora que yo quiera y como yo quiera hacerlo porque creo que cuando algo nace auténtico pues ese sentimiento se plasma allí a lo largo de mi trayectoria siento que mi colaboración con otros colegas a los que quiero y admiro ha sido poner mi 100% y tratar de traducir lo que ellos sienten porque a la hora que uno escribe para otro es importante no escribir lo que uno quisiera decir solamente sino lo que otro artista se siente cómodo interpretando no puedo ponerle a mi vestido porque si le aprieta o le queda grande pues obviamente no se va a sentir cómodo yo creo que es importante poner mi esencia como compositora pero al mismo tiempo estudiar su tesitura la forma en que se expresa lo que le hace sentir cómodo y para que él pueda estar como pez en el agua a la hora que tenga que interpretar esa canción yo creo que pues obviamente la base es la música no la melodía y la letra creo que debe ser una melodía que toque las fibras pero creo que tiene que haber una letra que exprese algo y que pueda traducir lo que esa melodía quiere decir yo creo que una melodía sin una letra que lleve un mensaje no funciona al igual que una letra que lleve un mensaje con una melodía que no toque el corazón tampoco funciona es un matrimonio ambas cosas para mí haber sido la primera mujer panameña y el primer participante panameño en el festival internacional de la canción de viña del mar en 45 años que tenía de estarse realizando fue un gran logro tanto profesional como personal porque fue mantenerme fiel a mis raíces a mí el año anterior en el 2003 antes de que yo participara que fue en el 2004 que estuve me llamaron para que yo representara los eeuu y la verdad es que yo dije pues lo agradezco muchísimo pero no no puedo representar un país en el que no nací porque siento que estaría un poquito como traicionando a mis raíces y me esperé y por mérito propio el año siguiente clasifique la canción estuvo en primeros lugares a lo largo de chile durante el tiempo del festival y la verdad es que fue una experiencia maravillosa y para mí fue eso fue un poco enseñarme que cuando te mantienes fiel a lo que crees y a tus valores se pueden pueden suceder grandes cosas y en mi país pues realmente fue algo también que marcó y que hoy por hoy ya ya en han habido varios participantes dentro de este concurso que han quedado en un lugar muy alto y han representado muy bien a panamá lo más difícil de participar tanto en idol como en idol kids y en vive la música en panamá es decirle que no a alguien yo creo que el estar sentados allí en esa mesa conlleva muchísima responsabilidad yo me acuerdo de mis inicios en cada persona que veo allí parada tratando de darse un máximo y trato siempre de dar mi mejor consejo con el mayor cariño y el mayor respeto porque muchas veces una persona no está lista y le falta madurar pero es algo que uno aprende a lo largo del tiempo y creo que nadie tiene la potestad de decirle a otra persona tú no sirves para esto creo que tenemos la potestad de decir con todo el cariño y el respeto y la autoridad que nos da la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años como pudiera lo que quieres hacer para mejorar determinada cosa o de pronto que pienses bien si es lo que lo que quieres hacer pero lo más difícil para mí ha sido decir no y lo he tratado de decir de la forma más cariñosa y más respetuosa que he podido realmente cada canción tiene su propia personalidad y no es que una u otra me ha sido más difícil de realizar yo creo que hay que estar conectados con el sentimiento a veces la inspiración hace que una canción en 5 minutos salga y dices wow esto es un home run y otras veces de pronto toma un poquito más de tiempo o hay algún tipo de factor externo de pronto suena un teléfono alguien te interrumpe y la inspiración como que va a dar la vuelta y regresa pero realmente yo creo que mientras estemos conectados no es difícil hacerlo lo importante es poder conectar lo difícil es conectar una vez que estés conectado la canción fluye y tiene a las propias a lo largo de todo este tiempo ya han sido gracias a Dios varios reconocimientos y yo creo que ese reconocimiento es como ese empujoncito y ese alimento que te dice sigue que lo estás haciendo bien yo creo que una carrera no se basa en reconocimiento sino en cuántos corazones pueden tocar una canción cuántas vidas puedes afectar positivamente pero yo creo que más allá de sorprenderme un reconocimiento como tal dentro de la industria una de las cosas más lindas que me pasó fue el primero que recibí internacionalmente que fue el premio ASCAP cuando Chayanne grabó Candela yo creo que más que todo porque era el primero era el primer reconocimiento y pues venía de dejar mi país de llegar a otro país a empezar a picar piedra desde cero y yo creo que eso fue un gran empujón un gran alimento para seguir adelante y decir lo estás haciendo bien sigue por ahí sin duda 1998 fue un gran cambio en mi vida porque fue el año que decidí dejar Panamá e irme a los Estados Unidos con una maleta llena de sueños a empezar completamente de cero y a buscarme la vida dentro de lo que amo hacer que es la música entonces definitivamente ese fue un año que marcó mi vida pero creo que también el 2004 el 2004 fue un año muy importante porque fue el año en que finalmente pude presentarme al público como yo realmente soy ¿no? al natural con mi pelo con mi música con lo que yo quería decirle al mundo de la forma que yo sentía decírselo ¿Qué es la televisión o algo en lo que pueda comunicar sentimientos? para mí lo más importante siempre ha sido desahogarme ¿no? y al mismo tiempo poder ser empática con lo que otra persona siente y comunicarnos yo creo que tendría que ser dentro de la comunicación y probablemente televisión pero es algo que hoy en día hago así que no sé si cuenta la energía que se crea a la hora de estar en un escenario y de entregarte a la música y como la gente la recibe es algo tan maravilloso que es indescriptible la verdad es que yo he tenido ese éxtasis musical tanto en las veces que yo me he parado frente a un público como también las veces que he visto que otro artista se para e interpreta una canción tanto mía como de otro colega o de ellos mismos ¿Qué es el talento y la perseverancia? el talento y la perseverancia son dos cosas que tienen que ir unidas tienen que ir de la mano porque para caminar en esta carrera es algo indispensable ¿Qué es el talento y la perseverancia? yo siempre estoy abierta a la evolución musical yo creo que uno tiene que mantener siempre su esencia pero que el mundo va cambiando las formas van cambiando y que obviamente si todo eso que va cambiando le aporta a tu género a tu forma de decir las cosas pues siempre es bien recibido claro que estoy abierta a cualquier tipo de fusión que pueda hacer que mi música alcance más personas yo creo que el disco perfecto es aquel que te permite desahogar todos los sentimientos que tú querías desahogar en ese momento que te permite decir todo lo que necesitabas compartir pueden ser 5, 6, 10, 12 mientras tú sientas que hiciste un buen trabajo y que ahí está puesta tu vida todas las canciones tienen algo de mí, todas ya sea, y digo algo porque muchas veces algo que yo no he vivido pero que ha vivido algún colega que la interpreta pues tiene más de su experiencia que de la mía pero mi sello está ahí y mi corazón está puesto allí yo siempre he dicho que no pueden haber filtros entre la pluma y el corazón y en todas, en cada una de ellas está mi vida puesta el aplauso y la crítica del público por supuesto que pueden llegar a descentrar y algo muy importante en esta carrera es tener tus valores muy bien puestos yo le agradezco a Dios la familia que me dio y la cantidad de valores que me machacaron diariamente y la verdad es que es muy difícil, es muy difícil porque el exceso de aplauso te hace sentirte poderoso e importante y la crítica te puede dar muchísima inseguridad así que es muy importante tener tus valores en su sitio tratar de estar centrado y conectado con Dios y con el universo todo el tiempo buscar siempre tu cable a tierra y estar rodeado de gente que sepas que te quiere por lo que eres sobre todo y que te puedas agarrar las orejitas de vez en cuando cuando quieran yo soy la más feliz del mundo en España tengo grandes amigos, grandes colaboradores, productores, compositores, artistas con los que he trabajado la verdad es que amo su idiosincrasia, amo su comida todo, todo, la verdad es que yo soy feliz de ir cuantas veces sea necesario a España he ido ya varias veces y espero volver un millón de veces más siempre me mantengo entre la cantautora, la compositora que es una carrera paralela que siempre he llevado y también la televisión en este momento estoy trabajando en un single nuevo al mismo tiempo, como cantautora al mismo tiempo estoy colaborando con varios artistas colegas que me han pedido temas para sus discos y con los que he co-escrito también hay una larga lista de temas que se han colocado este año y que muy pronto va a ser de su conocimiento y pues en la televisión siempre hay cosas pasando Vista de las sorpresas que esperan si te doy pista ya no es sorpresa A la de hace 15 años le diría mantente fiel a lo que eres cree en ti y si crees en ti las cosas pueden llegar a suceder como siempre las has soñado y a la de dentro de 15 años le diría mantente motivada no te creas las cosas que ya has conseguido sé siempre humilde y siempre intenta conquistar algo más y sobre todo comparte tu experiencia con los que están empezando es que no hay arte pequeño cuando realmente la esencia está ahí lo importante es conquistar el corazón de quien te está viendo y por eso uno va creando cada vez más seguidores porque cuando haces algo bien auténtico y de corazón que conecta el corazón de esa otra persona pues esa persona va sumándote más personas el camino es más largo pero lo importante es mantenerte auténtico y hacer lo que amas con todo el corazón ¿De qué llenaríamos mi caja de música? de melodías de letras de historias de mucha alegría de experiencias y de ganas de muchas ganas d Gracias.